hola buen día jóvenes el día de hoy vamos a realizar como lo dicen en sus indicaciones una pintura con un pedazo de tela acuérdense que en las indicaciones mencionó que él puede ser manta o tergal de acuerdo tiene que medir un 30 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo de acuerdo vamos a escoger una imagen que tenga que ver o que vaya de acuerdo a alguna danza mestiza que ya vimos en este caso yo escogí la del estado de jalisco se acuerdan que en jalisco había varios trajes representativos de la región bueno yo me fui por el estilo de jalisco ranchero así que vamos a colocar el dibujo para las personas oa los para se les haga un poquito más fácil pueden colocar su dibujo de esta manera como se ve y marcarlo así solamente el contorno de acuerdo todo lo que va de la imagen o si se les hace un poco más complicado bueno pueden colocar la calca que les mencioné ahí también en las indicaciones y su dibujo de acuerdo ya que tenemos marcado nuestro dibujo en la tela vamos a proceder con las pinturas tengan en cuenta que las pinturas deben de ser pintura para tela para que pueda funcionar porque si no no nos va a quedar y pinceles de acuerdo yo aquí ya me adelanté un poco aquí tengo ya una terminado la pintura de acuerdo espero que queda que haya quedado un poquito más claro para cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes y no olviden por favor colocar en sus hojas y en su carpeta el por qué escogieron la imagen porque qué qué danza es porque la escogieron y qué significó para ustedes hacer ese trabajo sale jóvenes espero que estén muy bien cuídense mucho y ojalá nos veamos pronto gracias gracias